Muy buenas gente, soy Revenant y hoy os traigo un nuevo juego para pasar esta cuarentena Ya sabéis que estoy haciendo una serie donde todos los días os voy a traer un juego para esta cuarentena Todos los días, eh De momento llevamos Destiny 2, Guild Wars 2 y ambos son Free to Play Pero el que os traigo hoy no, aunque no os preocupéis Ya os dije que iba a traer un juego para pasar el confinamiento cada día E iba a intentar que fuese un juego gratis o en su defecto un juego que fuese barato, fácil de obtener Y que justificase bastante su precio Bien, este juego vale 20€ en Steam Pero si lo compráis en Eneva, en el link os voy a dejar abajo Que es la página que me patrocina a mí, como ya sabéis Lo tenéis a 8, ¿vale? Son páginas donde podéis comprar videojuegos muy baratos Hay muchas de estas páginas Eneva es una de ellas, os podéis fiar, os doy mi palabra Y ahí lo tenéis a 8€ Este juego por 8€ es una puta maravilla, ¿vale? Pero así de claro Tiene extremadamente positivos en Steam Lo podéis ver en Steam, vais a buscarlo Y lo veréis ahí, que vale 21€ 20,99€ Y tiene extremadamente positivos Es un juego que salió en Early Haces Que yo ya lo traje al canal varias veces Pero que ya lo tenemos en su versión final Y de hecho le van agregando cada vez más contenido Nuevas cartas, nuevos héroes, etcétera, etcétera ¿Qué se puede hacer en el Slade Spire? Bien, es un juego de cartas, como he comentado Pero no es un juego de cartas multiplayer Sino que es un juego de cartas para un jugador Donde hay una torre, que se llama La Espiral Y tienes que ir subiendo plantas hasta llegar a un boss Cada vez que subes una planta o derrotas a un monstruo Van a salir nuevas cartas Que puedes agregar a tu mazo O vendedores que te pueden dar reliquias O gente que te puede quitar esas cartas Y luego están las maldiciones Todo en conjunto hace que el juego sea extremadamente divertido Y es aleatorio todo lo que pasa Por muchas partidas que juegues Siempre van a ocurrir cosas distintas Ninguna partida es igual Con lo cual puedes estar jugando horas y horas y horas Bien, os enseño Tenemos tres modos de juego Estándar, ascenso diario y partida personalizada Bien, cuando juegas Normalmente cuando vayas a empezar Vas a jugar en estándar Porque en estándar Vas a ir a la torre directamente a conseguir artefactos Cuando tú vas consiguiendo artefactos Y vas avanzando en el juego Vas a tener todo aquí ¿Vale? Vas a tener un compendio Donde vas a poder ver La biblioteca de cartas Con todas las cartas que has conseguido De cada personaje ¿Vale? La colección de reliquias Todas las reliquias que hay en el juego Y si las has conseguido Como podéis ver Yo he jugado bastante Y todavía no las tengo todas Me faltan estas reliquias de evento Me faltan estas de jefe Me faltan estas de raras Pero todas las demás Las he ido consiguiendo ¿Vale? Y luego tenéis El laboratorio de pociones Donde vas a conseguir Todas las pociones del juego Que es como la alquimia ¿Vale? Entonces En el estándar Deberíais de jugar Para sacarlo todo Y así poder optar A todo lo nuevo ¿Vale? Y luego tenéis El ascenso diario Es un reto Que ponen cada día Que la gente se apunta Y le da una apuntación ¿Vale? Que básicamente es Haz esto Con este personaje Y van a pasar Este tipo de cosas Como ciertas cualidades Por así decirlo Pero bueno No os volváis locos con esto Porque esto es como una cosa diaria Para toda la gente Que juega todos los días al juego De momento Poneros con el estándar Darle caña Y luego cuando ya Os veáis fuertes Vais al ascenso diario Y cada día Y lo intentáis hacer Y a ver dónde quedáis En la tabla de clasificación Bien Vamos a jugar una partida Cuando le dais al estándar Vais a tener cuatro personajes Para escoger Tenemos este Que es el blindado Cada personaje Tiene su pasiva Por así decirlo Y sus puntos de vida Y el oro con el que empieza Y todo lo demás ¿Vale? Así que hay que saber bien Qué escoger Cada uno tendrá un favorito Bien El blindado por ejemplo Es como un tanque Es un personaje Que es un guerrero Lleva 80 de vida 99 de oro Y al final De cada combate Se cura 6 de vida Algo muy bueno Porque hay muchos combates En este juego Y en cada combate Puedes perder vida Con lo cual La vida va bajando No se regenera nunca Si tienes 80 de vida Y en cada combate Te regenera 6 Está bastante bien ¿Vale? Luego tenéis La silenciosa Que tiene 70 de vida Tiene menos que Que el tanque Que el blindado Porque es como una especie De rogue Y al comienzo De cada turno Roba dos cartas adicionales Esta tía Tiene menos supervivencia Que el otro Pero Roba dos cartas Tiene más cartas Siempre en la mano Con lo cual Tiene más cosas Que puede hacer una jugada Por lo tanto Mata más que el otro O tiene más jugadas que hacer O se defiende más Como lo queráis llamar ¿Vale? Luego tenéis El defectuoso Tiene 75 de vida Y lo que hace es Que al comienzo de cada turno Invoca un relámpago Este tiene como una especie De orbes Que van saliendo En su cabeza Y esas orbes Pueden ir haciendo Mucho tipo de cosas Defenderte Atacar Tirar dobles Golpes Un montón de movidas Y el último personaje Que han metido Que se llama La vigilante 72 de vida Y tiene agua pura Al principio de cada combate Añade un milagro A tu mano El milagro Es como Las habilidades Que ella puede usar ¿Vale? Y entonces Tiene como Dos formas de jugar Una que es en plan Al ataque Que pega muchísimo Pega el doble Y otra que es como Defensiva Que no pega tanto Entonces tienes que asumir Ciertos riesgos Son personajes Totalmente distintos Entre ellos Y molan Un montón ¿Vale? Cada uno de ellos Así que bueno Cogéis uno Y os ponéis a jugar Os voy a enseñar Por ejemplo La vigilante Que es la última Y creo que nunca La habéis visto En este canal Vamos a Esto empieza aquí Acto 1 Exordium Hablas con la ballena esta Y la ballena esta Te va a decir Que puedes elegir algo Normalmente salen muchas opciones Y puedes elegir lo que quieras Por ejemplo En tus 3 siguientes combates Los enemigos tienen 1 de vida O 7 puntos de vida más Máximos Tenemos 72 Pues vamos a elegir Los 7 puntos de vida Ahora empieza el combate Gente Esto es la leyenda Aquí te explican Lo que hay Y para que vale cada icono Desconocido Comerciante Tesoro Descanso Enemigo O enemigo élite Los enemigos élite Son más poderosos Que los enemigos normales Los enemigos normales Cuando los derrotas Te dan una carta Y los enemigos élites Te dan una reliquia Yo suelo ir a por enemigos élites Luego están Los descansos Que es donde puedes descansar O coger una carta Tienes los tesoros Que son cofres Donde suele haber Una reliquia Y luego llegas Al final del boss Al final de la planta Que es el boss Entonces yo suelo elegir Suelo ver las rutas Que hay Y elijo ir a por élites ¿Vale? Entonces por ejemplo Vamos a marcar los élites A ver donde hay más Aquí hay una ruta Con tres élites Fijaros La estáis viendo Por aquí Son duras Las rutas de élites Pero molan Y estos son eventos Que pueden ocurrir muchas cosas De hecho tenemos una ruta Con tres eventos Vamos a ir por aquí Bien El juego funciona De la siguiente manera Tenemos nuestras cartas Este es nuestro mazo Y como podéis ver Tenemos cuatro ataques Cuatro defender Una erupción Que es que hago nueve daños Y entro en cólera Esto es lo que os comentaba De las posturas Cuando entras en cólera Haces el doble de daño Pero también recibes El doble de daño Con lo cual Hay que tener mucho cuidado Con cólera Y luego tienes calma Calma es Que estás normal Haces el daño normal De la carta Y te pegas normal Pero cuando sales de calma Te dan dos de maná Al salir de calma Con lo cual Mola ponerse En postura de calma Convertirte de repente En cólera Cuando vayas a atacar Y así tienes dos más de maná ¿Lo entendéis? Esta es nuestra vida Esto es nuestro oro Aquí están nuestras pociones Y esta es la ruta Las cartas Y la planta por la que vamos ¿Vale? La planta uno ¿De acuerdo? Es bastante fácil Este soy yo Y este es mi enemigo Este es mi maná Estas son mis cartas Las que hay Y esta es mi pila de descarte ¿Vale? Donde van las cartas Que hemos gastado Aquí tenemos nuestra reliquia Que es que nos da un milagro Este es el milagro Cuando ponéis el ratón Encima de una carta Te dice Lo que hace cada carta Por ejemplo Retiene Que aquí pone mantiene Está mal traducido ¿Vale? O sea Está mal puesto realmente Pero retener y mantener Es lo mismo Las cartas mantenidas No son descartadas Al final de un turno Con lo cual Se queda siempre ahí Y agotada Significa que solo tiene un uso Este combate Luego hasta el próximo combate No vuelve a salir esta carta ¿Vale? Bien Tenemos Las defender Y los atacar De momento El personaje este Me quiere meter 11 de daño Tiene 44 de vida Esta es su intención Lo que va a hacer Con lo cual Tú siempre en este juego Tienes que intentar jugar A la intención de los enemigos Si te van a pegar Te defiendes Si están haciendo algo Que no sea pegarte Les pegas tú a ellos ¿Me entendéis? Entonces yo podría ahora Pegarle 2 y 2 Y él me pegaría 11 Pero puedo hacer esto Bloqueo Bloqueo Y me va a pegar solo 1 Porque estoy bloqueando 10 Y le pego Tiro un milagro Y le vuelvo a pegar ¿Vale? Que el milagro me da 1 de mana extra ¿Lo entendéis? Es muy fácil Una cosa muy importante En este juego Es que tienes que leer Todo lo que ocurre ¿Vale? Porque vas a tener Un montón de cosas Por ejemplo Ahora me quiere Agresivo Este enemigo intenta Bloquear y atacar ¿Vale? Las dos cosas Pues yo ahora puedo Ponerme en Calma Por ejemplo Que gano 8 de bloqueo Y pegarle Ya está No quiero hacer nada más Y ahora estoy en calma Vale Ha pegado y bloqueado ¿Vale? Pierdo la calma El bloqueo se le va En cada turno Para tenerlo en cuenta Ahora puedo volver A ponerme en calma Aunque no me vale mucho Y él No va a hacer nada Está intentando Usar una mejora Con lo cual No tengo que bloquear Solo pegarle Ahora me tiraron Una habilidad Vale Lo que ha hecho es Ponerse fuerza ¿Vale? Aquí podéis ver Los efectos del enemigo Y los vuestros También salen aquí abajo Siempre leedlos Porque así vais a saber Lo que está pasando Fuerza es que Pega más ¿Vale? Aumenta su daño Yo ahora mismo Gente Puedo Salir De calma Y entrar en cólera Le haría 9 de daño ¿Vale? Y entraría en cólera Al entrar en cólera Pego el doble Con lo cual Tengo dos ataques aquí Que en vez de ser de 6 Son de 12 Lo mataría Sí Y además Al entrar en cólera Como estaba en calma Veis la nube esta Significa que estoy en calma Al salir de calma Me da 2 de maná Entonces Voy a meter una erupción Que si os dais cuenta Tengo 3 de maná Si tiro esto Solo puedo tirar una carta más Me faltaría maná para esta Pero como estoy en calma Y salgo de calma Para entrar en cólera Me gano 2 de maná Así que Pum Ostión Al entrar en cólera Como podéis ver En vez de pegarme Lo que me iba a pegar Me va a pegar de 20 Me pega el doble Porque estoy en cólera Recordadlo Pero tengo 12 Y 12 de daño Y el maná Que he ganado Pum Pum ¿Vais entendiendo el juego? Es todo Este personaje es así Que no significa Que el juego siempre sea así O sea Cada personaje es Un mundo ¿Vale? Y tiene sus combos Y sus mecánicas Este personaje va con el tema De las posturas Cólera, calma Y luego tiene otra postura Que se llama divinidad Que lo que hace es que pega el triple Durante un solo turno Durante un golpe Que diga Pero eso lo veréis más adelante Cuando ganas un combate Te van a dar oro Algunas veces te dan pociones Puedes tener hasta 3 pociones Esta pociones Esta poción me da 12 de bloqueo Las pociones no gastan maná Ni turno Ni nada ¿Vale? Las puedes usar cuando quieras Y Cada enemigo te va a dar una carta Cuando Te dan una carta Puedes o bien Elegir una de las 3 O omitir Y no coger ninguna ¿Por qué puedes no coger ninguna? Diréis ¿Pero para qué no vas a coger ninguna? Si te está dando una carta Porque tenéis que tener en cuenta Que vuestro mazo Cuanto más pequeño sea Más veces te van a salir Las cartas buenas Que tú tienes Y cuanto más grande Más va a tardar En salirte las cartas buenas Con lo cual Tienes que intentar Hacerte un mazo Pequeño Pero efectivo ¿Lo entendéis? Aunque hay mazos Que funcionan muy bien Con muchas cartas Es que en realidad No os puedo decir Esto es lo mejor Simplemente os puedo decir Aprended del juego Y sabréis haceros vuestros mazos Y sabréis Que mazos te vienen bien Cuál es mal Cada mazo es totalmente distinto Y cada partida también ¿De acuerdo? Así que Vale Podemos coger Postrarte Que ganas 2 de mantra Y ganas 4 de bloqueo El mantra es lo que os decía Que llegas a la divinidad ¿Vale? Mantra Cuando tienes 10 de mantra Entras en divinidad Cuando estás en divinidad Pegas el triple Y al salir de divinidad Ganas 3 de mana Es la polla La divinidad Tenéis 12 de bloqueo Proteger Esta es muy buena Porque te retiene Con lo cual Podemos tener siempre 12 de bloqueo guardado Para protegernos ¿Vale? Pero cuesta 2 de mana Ojo Consagrar Hace 5 de año A todos los enemigos Y cuesta 0 La verdad es que Me voy a quedar Con postrarte Porque 2 de mantra 4 de bloqueo Por 0 Me gusta Bien Aquí podemos elegir Si ir a por 2 enemigos Para ganar dinero Y cartas O ir a 2 eventos 3 serían Yo voy a ir a por los eventos Y así los veis Pueden ser eventos buenos Eventos malos Pueden ser peleas Pueden ser un comerciante Pueden pasar muchas cosas Es aleatorio Evento Te encuentras en un cuarto Lleno de tubos de ensayo Vasos Matraces Forcets Abrazaderas de tornillo Varillas agitadoras Tenazas Gafas Embudos Pipetas Cilindros Condensadores E incluso un extraño tubo Espiral hecho de vidrio ¿Por qué sabes el nombre De todas estas herramientas? No importa Obserlo a su alrededor Busca algunas pociones Vale Hemos llegado a un evento Que nos da pociones Solo tenemos 3 pociones Con lo cual tenemos que Poner las que nos más nos interesen Por ejemplo Poción de habilidad Elige entre 1 y 3 cartas De habilidad aleatoria Para añadir a tu mazo Cuesta 0 este turno Ambrosía Entra en postura de divinidad Esta sí o sí ¿Vale? Entramos en divinidad Con lo cual pegamos mucho Ganas 5 de destreza Al final de tu turno La destreza aumenta el bloqueo Vamos a poner la de habilidad Es la mejor Y nos quedamos con la otra Que nos da bloqueo ¿Vale? Ya tenemos 3 potis Vamos al siguiente evento Vale Este evento no ha sido bueno Es un enemigo Vale Este enemigo Está pensando qué hacer Pues vamos a Postrarnos Para ganar mantra Ahí lo tenéis Y pegarle Y vamos a entrar en En calma Por si salimos luego Vale Se pone un buffo Que es un ritual Al final del turno Gana 3 de fuerza ¿Vale? Podríamos Pegarle con todo Y le mataríamos Tiene 58 de vida 54 Si le pego Si le pego con todo Le haríamos 9 12 12 24 No le matamos ni de coña Vale Pues tienes que elegir Pero lo bueno es que me da mucho maná Porque salgo de calma Voy a hacerlo Salgo de calma Y me pongo los proteger ¿Vale? Aunque me pegue el doble Como tengo 2 defender Me pegaría 12 el doble Porque estoy en cólera Pero lo hago Pan Pan Y ahora como tengo maná Porque he salido de calma Puedo usar este bloqueo Me sigue pegando Pero uso el milagro Y me pongo 10 Y solo me pega de 2 Estáis viendo ya los combos ¿No? Todo esto es estudiarlo Y aprenderlo Ya está Y aprenderás a jugar Y empezarás a picarte Que flipas con el juego O sea Ya os lo digo yo Bien Estoy en cólera todavía Así que hago el doble de daño Así que le mato Y ya está Venga A tu casa Vale Otra poción Mejora Mejora las cartas de tu mano Uf Esta bendición es muy buena Voy a quitarme esta Y me pongo esta ¿Vale? Mejorar significa que puedes llegar a que tus cartas sean mejores Ahora os lo enseño Añadir carta Bien Fijaros en esto Esta carta Que me han dado otra vez la de postrarse Está bastante bien Porque ya tendríamos otra más Y seguiríamos sumando mantras Podríamos cogerla Pero si te dais cuenta es una carta gris La carta gris significa que es de calidad Básica Normal Pero estas son azules ¿Las veis? Las azules son como las cartas raras Lo que os hablaba al principio Luego están las amarillas Que son las cartas buenas ¿Vale? Las cartas potentes Las de mejor calidad Pues lo suyo es que cojamos un azul Por ejemplo Tenemos santidad Ganas 6 de bloqueo Si la última carta Juega Juega de este combate Fue una habilidad Y robas 2 cartas Está bien O patada de rueda Haces 15 de daño Y robas 2 cartas Esta es muy buena La vamos a coger Bien Ahora podemos usar Esta poti Y mejorar Todas las cartas de tu mano En cualquier momento ¿Vale? Cuando nos enfrentemos Un élite Lo vais a ver Evento Mientras avanzas Por el corredor extenso Ves un plátano Un donut Y una caja flotando Aunque al echar Un vistazo Al que echar un vistazo Ves que están Adados con cordones Que bajan del techo Escuchas un ligero Cacareo desde arriba Cuando te acercas Los objetos ¿Qué haces? Podemos coger el plátano Que nos cure vida Pero estamos casi a full vida Podemos coger el donut Que nos sube La vida máxima Cinco O podemos obtener Una reliquia Pero nos mete Una maldición Las maldiciones Son cartas Que van a entrar En tu mano ¿Vale? Con lo cual La maldición Que nos está dando Se llama injugable Que es que no la podemos jugar Y nos va a hacer Que al final De cada turno Pierdas igual de vida El número de cartas Que tienes en tu mano No es muy bueno Elegir una maldición A no ser que luego Te la puedas quitar ¿Vale? ¿Cómo se quitan Las maldiciones? En la tienda Pero nos daría Una reliquia Que es bastante mejor Que tener puntos de vida ¿Qué hacemos? Vamos a por la reliquia Tenemos helado La energía ahora Se conserva entre turnos Eso es muy bueno Vamos a ir a por El élite Este Vale Ahora tengo una maldición Ahí la tenéis Esta maldición Hace que cada vez Que yo Tengo cartas en la mano Pierdo puntos de vida Igual a las cartas Que tenga Entonces Tengo Calma Cólera Vale Vamos a tirar Calma primero Ahora nos tiramos Un milagro Para meter Cólera Que nos saca De calma ¿Vale? Nos saca de calma Gente Y Y Nos da maná Se lo metemos a ese Ahora tenemos Dos de maná Y le metemos Treinta de daño A este Y lo matamos Que a su vez Hemos ganado bloqueo Que a su vez Nos ha dado Ha robado cartas ¿Vale? Usamos el postrar Y ahora nos puede hacer daño Y encima tenemos mantra Pero Nos sobran dos cartas Con lo cual nos vamos a hacer Dos de daño Con el arrepentimiento Ahí lo tenéis Tres Y encima es un daño Que no afecta a la armadura Al bloqueo Con lo cual Como podéis ver Como podéis ver Gente Es una putada Esa maldición Bien Pero no os pasa nada Tenemos un truco Para esa maldición Ya lo veréis Vale Tenemos Desafiar destino A Siete de daño Y adivinas dos Adivinar es que Coges cartas Y las puedes poner Las puedes desechar Y se ponen en tu pila Con lo cual salen antes ¿Vale? Tenemos Aplastar juntas Haz ocho de daño Si la última carta jugada De combate Fue una habilidad Y aplica vulnerable Las criaturas con vulnerable Reciben 50% más de daño Y Mente vacía Roba dos cartas Si sales de la postura Esta puede estar muy bien Porque Robas cartas Sales de la postura Si estás en calma O en cólera Si estás en calma Robas cartas Y además gastas maná Esta es buena Me la pillo Bien Vamos a por el élite A los élites Hay que ir siempre Que tengas buena vida ¿Vale? Este élite es jodido Este élite es difícil Este élite Cada vez que usemos Una habilidad Se va a bufar Así que hay que tener Mucho cuidado Vale Veamos Vigilancia Vamos a ponernos El mantra Y vamos a usar Todas las cartas Para que no nos pegue Mucho el arrepentimiento ¿Vale? Vale Arrepentimiento Ya está Bien No hemos podido pegarle Pero bueno Es lo que hay Vale Ira Esto lo que hace Gente es Que el tío Cada vez que usas Una habilidad Gana dos de fuerza Con lo cual Cada vez te pega más Lo que vamos a hacer Ahora es Robar dos cartas Y salir de la postura Y así Ganamos mana Como podéis ver El tío se ha bufado la fuerza Y pega más Y le vamos a Vamos a meter Erupción Entramos en cólera Nos va a pegar Un hostión Que flipas Y ahora voy a usar La poción De mejorar Todas las cartas De la mano ¿Vale? Aunque lo tenía que haber Usado antes Pero bueno Lo uso O quizás puedo usar Divinidad Voy a usar Divinidad Usamos Divinidad Y ahora Gente al usar Divinidad Hago el triple De daño Y esta hace 45 Pum Hostia de 45 Y además Robo un montón De cartas ¿Vale? Robo dos Por la patada Con lo cual Ahora le meto Pum Pum Y un élite Me lo he cargado De un combo Como podéis ver ¿Por qué? Porque hemos usado Un combo de cartas Muy bueno Normalmente Esto es lo que tienes Que hacer Para matar A los élites A los bosses Y demás Hacer que tus cartas Hagan un combo Y revientes Pero esto Lo vais a ir aprendiendo A medida que vais Jugando Y jugando Y jugando ¿Vale? Nos ha dado Un nuevo Una nueva reliquia En un chaku Cada vez que juegáis Diez ataques Ganas Uno de maná Y una carta nueva Aplica Ocho de marca Todos los enemigos Pierden vida Igual a la marca No me gusta ninguna Sinceramente Así que voy a omitir Y así no se nos llena De mierda Vamos A evento Y luego Otro élite Encuentras un ladrillo En el suelo Un ladrillo suelto En un pilar Que te llama la atención En él hay una nota doblada Hay una carta dentro La carta dice Corazón te espera Es tu letra Dar y recibir Un golpe Y guarda una carta Vale Recibe un golpe Y guarda una carta Vale ¿Qué carta le damos? Arrepentimiento Mirad ¿Veis? Me he quitado La maldición Era una manera De quitársela Me ha salido un evento He tenido suerte Y me la he podido quitar Por eso ha merecido la pena Coger el arrepentimiento Esa maldición Porque nos ha dado El helado Nos ha dado una maldición También Pero la maldición Te la puedes quitar Con este evento O con tiendas ¿Vale? Las tiendas Puedes quitarte cartas Por dinero Por eso digo Que a veces Renta coger maldiciones Si sabes que luego Te la puedes quitar Ahora tenemos una reliquia Y no tenemos Una maldición Con lo cual es buenísimo Vamos a por el siguiente élite Vale Este Este tío está dormido Con lo cual Podemos preparar un combo Antes de matarle Vamos a ganar maná Vamos a Tirarnos mierdas Y antes de pegarle Esperamos Creo que duerme durante dos turnos Ahora pierde la armadura Sigue durmiendo Vale Gana la armadura de nuevo Ah porque tiene metalizar Gana ocho de bloqueo Al final de cada turno Vale 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 Mira Bloqueo Entramos en calma Erupción Lo que pasa es que tenemos Poco daño tío Para pegarle ahora Pero bueno Entraríamos en cólera Y luego pillaríamos Los golpes Seguramente Que me faltan de cartas A ver Dejadme un momento que lo vea Si Podemos hacerlo Vamos Vale Ahora me pega De treinta y seis Vale Puedo pegarle Una hostia De dos Y robar cartas De treinta Con cólera Y ahora puedo ponerme Mantra Ganar bloqueo Ahí está Por cero Y ahora gente Lo suyo sería Que le pegue Una de estas Que le pego doble Use el milagro Y salga de la postura De cólera Para que no me reviente Y ahora me pega Dieciocho En vez de pegarme La hostia que me daba Ahora Como no tengo maná Me puedo comer Catorce de daño O Usar doce de bloqueo Mmm Voy a comerme El daño Los elites Pegan mucho Lo que pasa es que antes He guansoteado Notas ese Bien Atentos aquí Calma Le pego No es el momento De ponernos en erupción Queremos Sobrevivir A los ataques Bien Ya estoy a 48 de vida Veis que los elites Son jodidos Vale Ahora está haciendo Un movimiento estratégico Con lo cual puedo salir Con seguridad Gano maná Y pan Pan Y ahora sigo en cólera ¿Vale? El siguiente golpe que me pegue Me va a reventar Pero Vale Me ha metido Destreza Que me reduce el bloqueo Y fuerza Que me baja la fuerza Y ahora tengo 10, 10 y 10 Y él tiene 30 de vida Gente 29 Con lo cual Le puedo matar GG Un elite menos Nos da 27 de oro Amuleto Piedra oscura Que es nuestra reliquia Cada vez que obtengas Una maldición Incrementa tus puntos de vida Máximos en 6 Ojo Ojo Con esto Que cada vez que cojamos Una maldición Una carta maldición Nos sube la vida Ahora igual nos renta Coger maldiciones Nos sube la vida Y luego nos la quitamos Una poción de fuego Que hace 20 de daño Y una nueva carta Vale Tenemos una carta Que se llama ráfaga de golpe Se hace 4 de daño Cuando cambies de postura Devuelve esta carta La pila de descartes De tu mano Por 0 de mana 4 de daño Cada vez que cambias de postura Teniendo en cuenta Que estamos cambiando Mucho de postura Puede venir bien Secuela Haz 7 de daño Si la última carta del combate Fue un ataque Y ganas Maná Puede estar bien Pero tampoco es que sea la hostia Voy a coger la ráfaga de golpes Bien Nos vamos a un cofre 70 de oro Y pluma eterna Por cada 5 cartas En tu mazo Curas 3 de vida Cada vez que entres En un área de descanso Nice Un área de descanso Es una hoguera Bien Ahora podemos ir A la tienda Y comprar O podemos ir a por otro élite Teniendo en cuenta Que hay una tienda Más adelante Voy a ir a por el élite Hay que tener en cuenta Que tengo 48 de vida O sea que ir a por un élite Con poca vida Puede resultar peligroso Pero bueno Creo que de momento Estamos bien Vamos a Golpear 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 Mana Defender Le podríamos matar Con Es que no me quiero comer Los 24 de daño Le vamos a lanzar Le vamos a lanzar la poción De 20 de daño Es buena esa poción Me la podía haber guardado Pero bueno No quiero comerme ese daño Porque vamos a por un élite ¿Vale? Vale Ojo Consagrar otra vez Fajo látigo Y gesto de mano Cuando ganes bloqueo Este turno Aplica 1 de débil A todos los enemigos Está bien Pero tampoco me parece La hostia 1 de débil Es poco Pero tenemos bastante bloqueo Venga va Vamos a cogerla Vamos a por el élite A ver Tengo poquita vida Este élite era complicado Pero lo que antes Le guansoteé Vale chicos Vamos a ver Patada Así robo 2 Ráfaga de golpes Que cuesta 0 Postrarse Que cuesta 0 Debería pegarle Todo lo que pueda Milagro Golpe Golpe Este hay que pegarle Ahora ya Porque luego Se pone lo de La habilidad de ira Vale Ahí lo tenéis Ahora la ira Ira Vale Ahora ya sabéis Que nos pega mucho más Así que Estaría bien Cuando ganes bloqueo Este turno Aplicas 1 de débil A todos los enemigos Vale Tiramos el gesto de mano Que es una habilidad Que le pone fuerza Pero Ahora lo que estamos haciendo Es ponernos bloqueo A causa de ponerle Debilidad Con lo cual nos pega menos En realidad Lo veis Estamos haciéndole un counter A su fuerza Básicamente Aún así Él gana fuerza Con lo cual Vale A ver En realidad Me gustaría Ponerme bloqueo Para luego salir de ahí Robar cartas Saler de la postura Gano maná Pero es que son Todo habilidades No me va a rentar Demasiado Hacer esto Pero bueno Gano los 8 de esto Y me pega poco ¿Vale? Robo 2 cartas Pero para qué Si no tengo maná Y le subiría su fuerza Hay que tener cuidado Vale Nos pega otra vez A ver si conseguimos matarlo Bien Podemos hacerle 15 Y tengo 4 de maná Con lo cual Puedo hacerle 15 Y 6 Y 6 12 No lo mato Pero bueno A ver si la carta Mmm Me pondría en cólera No me renta Ahora mismo Y defenderme tampoco Me va a meter 21 Vale Vamos a usar lo siguiente Es que si me pongo bloqueo Me va a pegar más todavía Vamos a pegarle No puedo hacer otra cosa Gente Es que no puedo hacer otra cosa Cualquier cosa Empeoraría la situación O me como los 21 O me tiro una poción de bloqueo Y es lo que voy a hacer Me tiro la poción de bloqueo Y habría que matarlo ya Pero no tengo daño Para matarlo 12 de daño Me cago en su puta madre Vamos a robar cartas Aunque nos cueste más daño Joder Vale Justo eh Uff Digo que me de una de daño Bien Otro elite muerto Hemos ido por 3 élites Normalmente 3 élites en la primera ronda Es jodido eh 31 Kunai Cada vez que juegas 3 ataques En un mismo turno Ganas 1 destreza Añades una carta nueva Arenas del tiempo Retiene Haz 20 de daño Al retener Reduce su coste de combate En 1 Esta es buena eh Un 20 de daño Que se va reteniendo Se Bien Enemigo Tenemos enemigo Descansar O vendedor Vamos a coger Seguramente vendedor Bien A ver Estos son muchos enemigos Y no tengo para pegar en área todavía Así que lo que hay que hacer Es centrarse en los que nos vayan a atacar 15 de daño A este que tiene 15 de vida Y ahora Tiro de mana Me pongo bloqueo Yo creo En vez de matar a otro Mejor Ahí estamos Que me haga un poquito daño Debilitado Debilitado Vale Ahí me como un poquitín Dos Vale Ráfaga de golpes Estoy debilitado O sea que tampoco hago mucho Podríamos tirar Arenas del tiempo Y quedarme sin mana No sé si me renta 4 y 4 Tampoco mato a nadie Puedo matar a este Y ahora me pongo los defender Y aguanto lo que pueda Que tampoco puedo hacer mucho más Vale Perfecto Voy a comer uno de daño solamente Bien Vale Erupción Salimos De calma Ganó mana 9 de daño Lo mato Y ahora hay que intentar matar a este Con lo cual Esto Que lo estábamos reteniendo Ráfaga de golpes Postrarse Y ahora ya matamos a este Con tranquilidad Con tranquilidad Vale Bien Perfecto Poción de ataque Dinerito Y aquí tenéis Una de las Cartas perfectas Estas De la de oro Elimina Hasta el final del combate Porque tiene agotar Conjurar cuchilla Cuesta X X significa el mana Que tú quieras gastar Vale Baraja una espiadora En tu pila de tracción La espiadora es Esto que veis Que es Que hace 9 de daño Cada X veces X veces es El mana que tú quieras gastar Lo entendéis Vamos a cogerla Y ahora Podemos O descansar Para el boss Porque vamos con 22 de vida O ir al Al mercader Tenemos 332 de De oro Gente Podemos también Mejorar carta En vez de descansar Ir a por un tío Y luego ir a por otro Creo que voy a ir a mejorar Y la tienda os lo enseño En el siguiente En el siguiente planta Vamos a ir para acá Vamos a Forjar o descansar Cuando descansas Te curas un 30% De tu vida máxima 23 puntos Vale Tenemos 31 Tened en cuenta Que estamos cerca de un boss Y forjar Mejoras una carta Yo voy a forjar Vamos a forjar Y vamos a poner esta Quizás Porque es la mejor carta que tenemos Nos daría X más 1 O sea Nos sube 1 O podemos ponernos La de postrarse Que ganas 3 de mantra Y 4 de bloqueo No es muy buena Mente vacía Robas 3 cartas En vez de 2 Esto hace 20 de daño En vez de 15 Las arenas del tiempo Haría 26 De daño Bastante más Si se retiene Creo que voy a mejorar Las arenas del tiempo Nos puede venir bien Para matar al boss Lo que pasa es que Esta también nos puede venir Muy bien Voy a mejorar Las arenas del tiempo Mejoramos arenas del tiempo Y vamos a por otro Venga Vale Este es el ladrón El ladrón lo que hace Es robarte 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 Y si no lo matas Antes de que se vaya Se lleva tu oro ¿Vale? Así que hay que matarlo Hay que centrarse un poquito En ir a por él Vale Me pega una hostia Y me roba Me ha quitado oro ¿Veis? Ahora lo que tenemos que hacer Mirad esto ¿Lo uso ya? No Voy a poner primero calma Vamos a poner calma Le salimos de la postura Ganamos maná Sacamos conjurar cuchilla Espera Milagro Va a tener 3 de maná Y conjuramos cuchilla Ahí está Se ha metido una cuchilla En nuestra carta ahora ¿Vale? La espiadora Haz 9 de daño 3 veces Porque es el maná Que hemos gastado ¿Lo habéis entendido? Como es la carta El maná que tú gastes Es la de veces Que vamos a hacer 9 de daño Me vuelve a robar ¿Veis como me baja el oro? Ahora se va a poner defensa Vale Ahora lo que vamos a hacer es Pegarle con todo Pan, pan, pan Vale Se pone defensa Y ahora Va a tirar una bomba de humo Y se va a escapar ¿Vale? Con lo cual hay que matarlo Antes de que se vaya Por lo tanto Usamos este Y a tomar por culo Y ahora recuperas todo tu oro ¿Vale? Más el oro que él tenía Más una carta El bril de rabia Divina 3 Entra en cólera Conocimiento característico Solo se puede ser jugado Si el único ataque Si es el único ataque En tu mano Hace 30 de daño O sea esto es Básicamente Tener un ataque en tu mano Que hace 30 de daño Pero solo puedes jugarlo Si solo queda ese Con lo cual hay que usarlo todo Vamos a comprarlo Y voy a descansar ahora Porque vamos a por un boss Bueno igual forjo ¿Eh gente? Porque tengo 40 de vida A lo mejor me puedo hacer el boss Con 40 de vida A ver ¿Lo puedo bajar a 2 de mana? No Es que no es tan buena esta carta Estoy por mejorar esta Voy a jugármela Mejoro y no descanso ¿Vale? Voy con 40 de vida el boss Vamos a por el boss Y esto sería el final ya Que llegas a por el boss ¿Vale? Cada planta hay un boss A ver Tiene 140 de vida Este personaje Lo que hace es que Se divide Cuando su punto de vida Es igual E inferior al 50% Se dividirá en 2 O vamos a pequeñas Con lo cual Podemos hacer que Su turno cambie ¿Vale? Vamos a usar Bendición de la forja Se mejoran todas las cartas Usamos milagro Erupción Ponemos en cólera Y golpe 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 Defender No se han puesto todavía a la mitad ¿Eh? Tenemos que bajarle por encima de 70 Pero ahora Lo que hemos logrado con esto Es que el tío Nos meta Mira esto Nos mete Esto ¿Vale? Viscoso Esto Lo que hace es llenarte la carta de mierda O sea el mazo Vale Podemos entrar ahora Le metemos un golpe Ahora se va a dividir ¿Vale? Porque ya tiene menos de la mitad de la vida Y lo que vamos a hacer es Entrar en vigilancia Y nos quitamos ya La cólera Por si acaso Ahora se divide en 2 Este boss es fácil Ahora al dividirse en 2 Uno de ellos me va a atacar ¿Vale? Podríamos Tirarle esto Qué pena no tener mana Vamos a tirar esto Y así me tiro bloqueo Mantra Y le bajamos el daño Y... Podríamos conjurar la cuchilla Con 0 de mana Y me daría una Igualmente Me la voy a llevar Me da una solamente ¿Vale? Pero bueno Es 0 de mana ¿Qué queréis? Me pega Vale Ahora ninguno de los 2 Me pega Ojo con esto Recordad que si le bajo la mitad de la vida Hacen algo Me van a meter viscosos De estos Para molestar Si lo uso Se agota O sea que sería buena idea A lo mejor usarlo Voy a bajarle el turno a este Voy a usar una carta de viscoso Que nadie me ataca No te necesito bloquear Me está metiendo frágil Vale Se convierte en 2 Ahora me pega este Hay que ir a por él Al bajarle a mitad de la vida Le interrumpo el ataque Se convierte en otros 2 Me pegan 2 Ok Vale Como tenemos este Que es el único ataque Que me queda Podemos tirarlo Luego Ponernos gesto De mano Y usar postura Vamos a tirar esto A uno que podamos matar Este Que además me ataca Gesto de manos Postrarse Perfecto Y ahora me pega 5 Y me bloqueo 5 O sea que perfecto Ha salido genial Vale Me atacan todos Ojo aquí Pero recordad que Si salgo de postura Gano 2 de maná Voy a salir de postura Con erupción Vale Estoy en cólera Mato a este Ráfaga de golpes Que me cuesta 0 Y ahora podemos Salir de la postura Y robar 2 cartas O ponernos en vigilancia Y entramos en calma Que sería mejor yo creo En calma Para que no me peguen Mucho Me vuelve a dar esto Porque he cambiado de postura Y me hacen 17 Pero bloqueo 9 Con calma Gente Los bosses Hay que pensárselos bien Vale Tranquilidad Vamos bien Es que el problema Es que tenemos mucho Viscoso ahora Con lo cual nos dan No nos salen las cartas buenas Nos salen más que Las mierdas esas Pero ya Se han agotado Vale Erupción aquí Espera 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 Si Erupción Que gano mana Golpe Y arenas del tiempo 52 de daño Boom Con cólera Let's go Primer boss 97 de oro Añade cartas a tu mano Y atentos Es una carta de boss Con lo cual Es legendaria Vale Es de oro Tenemos juicios Si el enemigo tiene 30 o menos de vida Fija sus puntos de vida a 0 Básicamente es un ejecutar por 1 de mana Blasfemia Entra en divinidad En divinidad Gente ya sabéis lo que es Que hago el triple de daño ¿Vale? Forma Deva Eteria Al comienzo de tu turno ganas 1 de mana Y aumenta Este bonus por 1 Esta es buena Pero cuesta 3 Me quedaría con blasfemia o con juicio La verdad Teniendo en cuenta que vamos muy físico Creo que voy a jugar blasfemia Que me entra en divinidad Gente Es que me parece Jesucristo Entrar en divinidad Hago el triple de daño Literal Bien Una vez matas un boss Sale un cofre de reliquia En donde te dan a dar 3 Pero solo puedes elegir una ¿Vale? Tendríamos el astrolabio Al recogerlo Escoge y transforma 3 cartas Luego mejoralas Gargantilla de terciopelo Ganas 3 de mana O sea ganas un mana Perdón Al comienzo de cada turno No puedo jugar más de 6 cartas por turno No me dejaría jugar más de 6 cartas por turno Pero me da 1 más de mana Al comienzo de cada turno Esto es bueno Pero no creo que sea bueno Porque gastar 6 o más cartas Más adelante a lo mejor hacemos combos muy largos Con lo cual Gana mana al comienzo de cada turno Ya no puedes forjar Esta tampoco es muy buena Que digamos Porque no forjar No me mola nada Pero tendríamos uno más de mana Sin la restricción de usar cartas A veces Como podéis ver Las reliquias te dan algo muy bueno Pero a cambio de Cogería esta Escoges y transformas 3 cartas Luego las mejoras Vamos a escoger 3 cartas Que queramos mejorar ¿Vale? Las transforma Y luego las mejora Transformar es Que las convierte en otra carta Totalmente aleatoria ¿Vale? Entonces vamos a Por ejemplo Coger Esta La ráfaga de golpe Que tampoco es tan buena La transformamos Un defender No estaría mal Y Un golpe Otro defender Mente vacía Meditar Tenemos nuevas cartas Y mejoradas ¿Vale? Lo que hace es que Te transforma y te las mejora Me han dado a meditar Pones 2 cartas de tu pila De descartes en tu mano Retelas Entra en calma En el próximo turno Mente vacía Mejorada Con lo cual estaría bien Como tenemos una mente vacía ya Aquí Estaría bien quitarse esta Porque tendríamos 2 Y esta está mejorada Y así no tendríamos tantas cartas Y no temer a nada Haz 11 de daño Si el enemigo va a atacar Entra en calma Es bastante buena esa Continuar Bien Hemos pasado el primer boss Ahora nos vamos al acto 2 La ciudad Es un mapa completamente nuevo Con Hasta llegar al boss Con nuevas cosas Y enemigos más difíciles Ahora os voy a enseñar la tienda Vamos a ir por aquí Que quiero ir a la tienda Que tenemos mucho oro ¿Vale? Bien Los bichos a partir de ahora Mejoran bastante Son más duros Este se va a poner defensa Tiene 40 de bloqueo 20 de vida Vamos a usar un milagro Y conjurar cuchilla Y nos va a hacer Una cuchilla de 9 5 veces Ya está 65 de bloqueo Y me pega 10 Qué pena No poder usarla No tenemos mana Vale Lo que estaría guay ahora Es usar la divinidad Que la tenemos Esto con esto Por ejemplo O sea con un golpe de tocho Con este Pero Podemos hacer lo siguiente Es que me va a meter Un hostión Que flipas No puedo hacer mucho Me va a meter 20 Si me meto en cólera Me va a reventar Y no puedo usar esto Podríamos hacer lo siguiente Entramos en divinidad Mira Hacemos esto Hacemos esto A ver Hostia Espiadora Usamos la espiadora Yo creo ¿No? Está bastante bufada Le hemos quitado mucha armadura Ya Nos comemos Lo que nos meta Gente Lo que hay 20 de daño Estos bichos Es que mejoran mucho A partir de ahora Vale Mira Si el enemigo va a atacar Le hago 11 de daño Y entro en calma Ahí está Estoy en calma Y ahora Podríamos Ponernos algo de bloqueo Pero Estoy un poco jodido Me pondría 6 Y con esto Entro en calma igualmente Me voy a comer el daño Le matamos Coño Si tiene 11 de vida Me acabo de dar cuenta Que tiene mucha armadura Pero vida no tiene Bien Ahora nos empiezan a dar cartas Que ya pueden ser mejoradas ¿Veis? Esta está mejorada Y esta también Cuando están en verde con el más Es que están mejoradas Haz 15 de daño Baraja Baraja un mediante violencia En tu pila de extracción Hostia Este es tocho Haces 15 de daño Y luego te da Un 20 de daño Gratis Por 0 de maná Esta es buena Retiene Gana 5 bloqueos Al retener Aumenta en 2 el bloqueo Por este combate Se va guardando Y va Es como la otra Que se va guardando Y va Gastándote cada vez menos maná Para pegar Pero esta es Se guarda Y cada vez que la guardas Te va dando más bloqueo A 17 de daño A todos los enemigos Y acaba el turno Esta es buena para enemigos Cuando hay muchos enemigos Pero voy a coger esta Alcanzar el cielo Y ahora vamos a la tienda En la tienda Recordad que podemos comprar Y muchas cosas Tenemos mucho oro No hemos ido a la tienda hasta ahora Lo que pasa en la tienda Es lo siguiente Tú le das al vendedor Y te va a vender Cartas aleatorias Y una oferta Esta es que está A mitad de precio Y luego tienes Estas son las cartas De tu clase Estas son cartas Que se llaman Eterias Son grises O sea las puedo usar Todas las clases El enemigo pierde 9 de fuerza El resto del turno Se agota Cuesta 0 de mana Violencia Colocar 3 cartas de ataque Al azar En la pila de extracción De tu mano Por 0 Y luego tienes Lo de quitarte cartas Por 75 de oro Te quitas las cartas Que quieras 75 cada una Evidentemente Solo puedes quitar 1 Por cada vez que vas a la tienda Por ejemplo Yo creo Que nos deberíamos de quitar Este mente vacía ¿Por qué? Porque ya tenemos 1 mejorado Y este solo está ocupando sitio Con lo cual nos lo quitamos Por 75 de oro Y así tu carta es más pequeña Y ahora Vende pociones Y reliquias Te vende siempre 3 potis Y 3 reliquias ¿Vale? Por ejemplo Esta reliquia Cuando agregues una carta de poder A tu mazo Estará mejorada Cartas de poder son A ver si hay alguna aquí Esta Por ejemplo ¿Veis que pone poder? Si yo agrego una carta de poder A mi mazo Va a estar mejorada De hecho puedo comprar Esta reliquia Y comprar esta carta Y estará mejorada ¿Lo entendéis? Lo que hace es que Cuando cambies de postura Ganas 4 de bloqueo Es un poder Se queda ahí Y te va dando ese efecto ¿Vale? Podemos comprar esto Al comienzo de tu turno Cada combate Cura 2 de vida Esta mola bastante Te vas curando 2 y 2 Cada combate O esta Que cada vez que juegues Un poder Ataque o habilidad En el mismo turno Elimina todos tus perjuicios Es bastante bueno Cada vez que juegues Un poder ataque Pero es que tienes que jugar Las 3 cosas en el mismo turno Eso es difícil Voy a coger esta Vial de sangre ¿Vale? Me sobra dinero Para otra más Puedo comprar una carta O no comprar nada Esta es buena Grilletes oscuros El enemigo pierde 9 de fuerza Por el resto del turno Voy a comprar esa Y ahora pues A jugar A seguir jugando ¿Vale? Para eso vale la tienda La tienda es muy buena Bueno Siguiente Vale Me va a hacer 6 por 2 Y no tengo bloqueos Bueno Esto Entro en calma Le pego Y me voy a poner Conjurar cuchillas No Milagro Milagro Y conjurar cuchillas Me como esa hostia Porque no me queda otra opción Gente 12 Pero 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 Le voy a meter Aquelletes oscuros Que la acabamos de pillar Le bajamos la fuerza Mirad Chaval Le hemos reventado Vale Esto no hace falta Vale Vale Meditar Las arenas No le mataría ¿No? No Me mete 10 Gano 8 de bloqueo Me defiendo Y me espero No hay prisa Vale Erupción Y arenas del tiempo Con cólera Le meto un ostión Que flipas Y otra cartita Previsión Comienza el turno Divina 3 Aplastar juntas Creciendo Retiene Entra en cólera Y agota No voy a comprar ninguna Bien Podemos seguir Yendo por aquí Ir a por un élite Otro élite Y hoguera Se pueden hacer muchas cosas Ahora A ver Vamos al evento Artefacto 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 Es que Anula un perjuicio Vale Este tiene 3 artefactos O sea Cada vez que le metamos Un perjuicio Si yo le tiro ahora Grillete Por ejemplo No funcionaría Voy a usar El alcanzar el cielo Erupción Milagro Y alcanzar el cielo Vale Este mete Lo de Injugables Me meten Maldiciones Vale Me van a pegar Un montón Pero uno de ellos Va a morir Así que Por desgracia No puedo hacer nada Para salir de mi postura Me la voy a tener Que comer No Esta no me va a valer De nada Es que no me vale De nada Vale A ver Atentos Puedo salir De la De la Tengo 3 de maná Y puedo salir Puedo meterle Solo puedo meterle Un golpe Y si salgo De la 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 Pues Pero no tengo Para salir Tío No Voy a meterle Otro Alcanzar El cielo Bueno Puedo Meterle Este Y Tener Suerte No Nada Nada Vamos a meterle De hostias En el siguiente turno Y a ver si nos lo cargamos Ya Ya está Veis que ahora son mucho más fuertes Santidad Ganaste de bloqueo Si la última carta Jugada fue una habilidad Ganaste dos cartas Cuestión de suerte Ganaste de bloqueo Haz cuatro de daño Adivinas dos Es buena Es buena Es buena Y encima sale mejorada Vale Ahora podemos ir otra vez a la tienda En la tienda Tenemos 188 de oro Podríamos comprarla Cuchara Las cartas que se agotan Son jugadas Ahora Se descarta un 50% de las veces Ojo con esto Garabatear Robas cartas Hasta que tu mano esté llena Bueno Entras en cólera Robas dos cartas Entrelazar Voy a pedir El servicio De quitarme cartas Y me voy a quitar algo Me voy a quitar la de meditar No me parece tan buena Bueno Si que es buena La de meditar Realmente Porque podría Conseguir Voy a quitarme ¿Qué me quito tío? Tengo que quitarme algo Tengo muchas cartas El gesto de mano No es tan bueno Me lo voy a quitar ¿No? O me quito los defender Golpes Me voy a quitar golpes Tengo demasiados Tengo muchos golpes Tengo muchos golpes Nos los quitamos Venga Vamos Vamos a por el elite Con 27 de vida Con dos cojones Gente El vídeo está quedando larguísimo Así que prefiero ir a suicidarme Ya Si sale sale Y si no que leen por culo A ver Postrarse ¿Qué me vendría bien aquí? ¿Qué me vendría bien aquí? Joder A uno de vida Estoy más muerto Eh Ojo Se viene Divinidad 15 de daño a todos Papá Vale Y ahora se viene cuando morimos ¿No? No, eso lo tenía que haber usado Dos de mantra Bloqueo ¿A quién me va a pegar más? Este Defender Defender Bloqueo Ojo 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 Se viene Se viene Se viene Se viene la Eh, ¿qué me han metido? Blasfemador Al comienzo de tu turno Muere No me jodas Me van a matar Porque sí ¿Y eso cómo es? Me muero Me ha hecho 1999 daño Let's go No sé cómo me metió El blasfemador ese No sé qué coño era eso No sé qué cojones era La verdad La primera vez que lo veo Vale, no tan cerca de la cima Bien, quería acabar ya De todas maneras Hay gente que está quedando El vídeo demasiado largo Quería hacer vídeos cortos Y me están quedando vídeos De 50 minutos Loco Eh Bien, cuando ganas O sea, cuando ganas O cuando pierdes Dependiendo de donde hayas llegado Te sale una puntuación Y esa puntuación Te va ganando una barra de experiencia Y aquí vas desbloqueando cosas ¿Vale? Y esto es Slade Spire Espero que os haya gustado mucho Recordad ¿Vale? 21 euros en Steam Pero lo tenéis A 8 en Eneva Os dejo abajo un enlace ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Gracias.